Las personas con diabetes en el acceso al empleo público de la Federación Española de Diabetes. La campaña para informar sobre la atención en los centros de salud de la Consejería de Sanidad de Madrid en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. El VPH es cosa de todos, de MCD. En Brassin Carris 2019, Cuida de los que cuidan, de Merck. La campaña Estar Juntos es un Regalo, aprovechalo, de la Asociación Oncológica Infantil de Madrid. Y la campaña Muchos pueden curar, pero todos podemos prevenir de media sed. Y la ganadora, perdón, ha sido la campaña para informar sobre la atención en los centros de salud de la Consejería de Sanidad de Madrid en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Esta campaña informó a los usuarios del nuevo modelo de atención de los centros de salud, en el que prima la consulta no presencial para reducir al máximo los riesgos de contagio del coronavirus. La campaña llevó a cabo carteles informativos que se distribuyeron, entre otros lugares, en los centros sanitarios, oficinas de farmacia de la región, además de la edición de un vídeo informativo y la difusión de mensajes en redes sociales y YouTube. En este caso, entregamos un premio a cada entidad. El primero será para la Consejería de Sanidad de Madrid. Entrega el premio al presidente de New Medical Economics. Recoge el premio don José María Antón García, viceconsejero de Humanización de la Consejería de Sanidad de Madrid. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un verdadero honor recoger, en nombre de la comunidad, este premio. Cualquier premio siempre es un motivo de satisfacción y es un motivo de orgullo, pero más en este caso viniendo, bueno, pues unos premios que, como se ha dicho antes, cada vez son más prestigiosos y premios en los que además, bueno, pues no solamente participa el Consejo Editorial, sino todos los lectores, ¿no? Premio que efectivamente viene a destacar el trabajo de los médicos de atención primaria y de la colaboración, en este caso, con las oficinas de farmacia. Es un premio compartido y luego tendrá la oportunidad el presidente de los colegios farmacéuticos de Madrid. Pero es un premio que a mí me gustaría, en este caso, dedicar a todos los profesionales de la atención primaria, igual que a todos los farmacéuticos de base, que con su trabajo y, en este caso, demostrando con su esfuerzo para tratar de orientar y de reorientar en unos momentos muy difíciles la forma de atender a la ciudadanía, de reinventarse, en definitiva, en un momento en que así se exigía y que a día de hoy sigue estando vigente, pues yo creo que han puesto en valor y de relieve la importancia que tiene su trabajo y, sobre todo, su capacidad, su entrega y la forma y el bienhacer de trabajar. Y es un premio que, de alguna forma, también quiero dedicar a todos los profesionales sanitarios que lo han dado todo en esta pandemia, que al final han dado incluso su vida, y que sea un merecido homenaje para todos ellos. Muchísimas gracias de corazón de parte de la comunidad. Gracias. Y ahora haremos la entrega del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Entrega el premio don José María Martínez García y recoge el premio don Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Buenas tardes, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Queridos amigos, muchísimas gracias por este premio. De verdad, muchísimas gracias. Señor vicepresidente, saben que el convenio que tenemos firmado de colaboración entre las dos instituciones, bueno, pues ha dado su fruto. Son muchas las campañas que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid está realizando con la consejería, en beneficio única y exclusivamente de los pacientes. Creo que coincidiré con mi presidente del Consejo al decir que lo único que pretenden los profesionales sanitarios que somos los farmacéuticos por medio de nuestros establecimientos sanitarios, que son las oficinas de farmacia, es contribuir a la calidad de vida de los pacientes, a la información y a estar siempre cerca de ellos, puesto que todos sabemos, lo mismo lo digo yo primero, presidente, perdón, que el farmacéutico es el profesional sanitario más cercano a la población. Ustedes mismos lo podrán comprobar casi muchos días, que donde acude fundamentalmente a su oficina de farmacia para que cualquier problema que tenga, no solamente aquí, las grandes ciudades, los grandes municipios, sino en la zona rural donde la única autoridad sanitaria que hay es el farmacéutico. Y también, consejero, voy a decir casi lo mismo que has cerrado tú, que recoge este premio con una satisfacción grandísima en nombre de todos los farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, pero, de verdad, que se lo quiero dedicar a todos los farmacéuticos que han perdido la vida, que han dado su vida por estar al frente de sus farmacias durante esta pandemia. Esta mañana teníamos conocimiento del último fallecimiento de la familia farmacéutica. Por lo tanto, en nombre de ellos, recoge este premio y le doy las gracias a ustedes por darme. Muchas gracias. Gracias.